La promotora, seña, y botica dana de corazón presenta el gran megatonazo por fiestas patrias. Y lo celebramos como se debe este sábado veintinueve de julio en el barrio del Alto Faicalito. Con diferentes actividades desde las diez de la mañana. Habrán encuentros deportivos y muchos juegos recreativos. Desde las siete de la noche llega para bailar y gozar por primera vez la nueva era y la cumbia san juanera. Carlos y Jairo, los hermanos custodios. Sí, los hermanos custodios. Por primera vez con una súper delantera y estrenando primicias. Vamos todos juntos a celebrar las fiestas patrias. Este sábado veintinueve de julio en el barrio del Alto Faicalito. Desde las siete de la noche vacílate por primera vez con los hermanos custodios. El mejor escenario y la mejor amplificación con el potente sonido turbo ray. Hacemos la cordial invitación a la gente bailadora a esas manchitas cheleras de Eureka City, Naranjal, Los Barrancones, Capote, Ola, Guamantanga, punto cuatro, punto nueve, Muifinca, y Lambayeque. Invitamos también a las primitas morales de Faicalito, a las norteñitas elegantes, y a las chamaquitas aliancistas. Te esperamos este sábado veintinueve de julio para bailar, gozar y cheliar con los hermanos custodio. Habrán regalos, premios y sorpresas, seguridad garantizada. Te esperamos, no volten. Auspicia, botica dagna de corazón en Tucumé, cervecería y escenario Joniel, amplificaciones turbo ray, empitipo, evento seña, y promotora seña.